... Bien, seguimos después de esta pequeña pausa, continuamos con más asuntos relacionados evidentemente con la fiesta de la vendimia, me van a permitir que les presente a Margarita Lozano, que es directora y fundadora de No Solo Jerez, una empresa de aquí que lleva unos años, que nos va a explicar en qué consiste, y que también de una manera activa participa en las presentes fiestas. Bueno, primero saludamos a Margarita, Margarita, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Estás disfrutando las fiestas o no? Sí, muchísimo. Además de trabajar, ¿no? Sí, exacto. Se compagina bien las dos cosas, ¿no? Que de eso se trata un poco también. Sí, no es un trabajo tan poco que pese, la verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de dos cosas dentro de la fiesta, que es, tenéis unas actividades que creo que hoy finalizan, que si quiere ahora no lo puede comentar, y después lo que hay. Vamos a ir por partes. Comenzamos por lo que hoy termina. Sí. Venga. Hoy termina la jornada sobre el auge del enoturismo. Ya hace un par de años organizé unas conferencias, pero sobre el comercio y demás, ¿no? Y tuvo una repercusión, me pareció interesante, y entonces quería, dedicándome al turismo, ¿no? Pues quería hacer algo relacionado con el turismo, pero al ser vendimia, pues el enoturismo, con lo cual debieron un poco. Y, bueno, se lo pedía a varias empresas relacionadas con el sector y quise desglosarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, la primera jornada, que fue el día 5, fue Speedy Sherry, que, bueno, ellos son vitivinicultores, entonces ellos hacen las experiencias de las viñas, ¿no? Entonces era entender un poco el auge de cómo una viña, que es un lugar, un campo de cultivo, desemboca en el turismo, ¿no? Ese fue su enfoque. El día siguiente conté con Casis Moreno, el dueño del Palacio Virre y la Serna, el tema de los vinos de Palacio, ¿no? Cómo, pues, igual que las bodegas estas, los vinos de sacristía, que son para el bodeguero, ¿no? Pues, obviamente, para las casas buenas, pues, iban los buenos vinos, ¿no? Por así decirlo. Ese enfoque. Y ya, por último, hoy, que ha sido el enólogo de Bodegas Barón, por el enfoque de la bodega, de cómo una bodega que es una industria, digamos, ¿no? O sea, un sitio de trabajo, desemboca en el turismo. O sea, ese ha sido un poco el enfoque de esta jornada. Y es que gracias a Dios aquí en nuestra ciudad, hablando de vino, pues, bueno, se pueden relacionar las dos cosas. Es que deben ir de la mano. Claro, sí, sí, sí. No, sí, de hecho, yo siempre digo, yo realmente no monté empresa. Yo soy una guía de turismo que desembocó en empresas por necesidad y fueron pidiendo, la gente te pide cosas y tú vas ofreciendo, oye, me piden, pues, ya sé que la siguiente vez tengo que ofrecer. Y el enoturismo es una cosa que, es que la gente viene aquí directamente pensando ya en el vino. Hay mucho más, por supuesto, pero que, si se nos conoce por algo, es por esa razón. Es por el vino. O sea, que tú también en ese sentido, Margarita, has tenido que aprender, ¿no? Porque habrá muchas cosas que estés aprendiendo en torno al vino que no sé, que desconexerías, imagino. Constantemente. Tuve la suerte de que trabajé un año en el Consejo Regulador, entonces, pues, hizo que fuera un primer, o sea, una primera toma de contacto y luego, pues, con las bodegas directamente, pues, siempre que puedo, pues, o sea, bodegas o no, o club de catas o lo que sea, siempre estoy, siempre aprendo cosas nuevas porque, más, yo mientras voy, siempre digo, o sea, cada vez que voy, digo, no sé nada. Te das cuenta de que hay un mundo alrededor, entonces, sí, sí. Pero es apasionante, ¿no? Porque a la vez que uno aprende, como que le va cogiendo el gustillo, a ver, pues, vamos a aprender ahora sobre esto y ahora sobre aquello, que gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que solamente estoy en Jerez de Sherry, Manzanilla Sanlúcar y Vinos de Cádiz. Nada más. Porque ya si, si ya eres, en plan, enólogo, sumbillero y te metes en, no, porque no es, pienso también que tienes que centrarte un poco, ¿no? En, si es en turismo, pero de aquí en Jerez. Entonces, me voy a centrar ahí porque si no... Primero aprender de ahí, ¿no? Claro, sí, sí, es que si no se abarca mucho. Yo creo que siempre se intenta también ofrecer un mejor servicio, quiere decir, si te especializas en algo concreto, pues, se dará un mejor servicio que se intenta de todo, ¿no? Desde luego, que dicen que hay que mucho abarca, poca oportunidad, en definitiva. Bueno, antes de esta actividad, no sé si fue la primera, me corrigo si me equivoco, Margarita, no solo catas se ha hecho, ¿qué era exactamente? No solo catas es una actividad entre dos empresas, no solo Jerez, que soy yo, y mis catas, Maricarmen Martínez Granado, que es mis catas. Ella tuvo la visión, precisamente, de no turismo, pero ella es una sumiller que hace catas a domicilio, que es una cosa muy curiosa. Entonces, me pidió, porque no hacíamos ruta, a la carta. O sea, no tira de que tú lanzas como que todo el mundo se puede apuntar, sino, si te piden, oye, queremos esto, pues, se hace una ruta cultural, se va al mercado de abasto, se hace la compra, ella ya estaría allí, y el chef también. Ella estaría allí para también decirte, no, este pescado, pues, con tal vino, si tal, para que aconseje un poco. Y luego ya terminamos, ellos ya se van con la compra, nosotros terminamos la ruta, y vamos al local de No Solo Jerez, donde habría un show cooking, y todo maridado, por supuesto, por ella, ¿no? Entonces, pues, ese es el No Solo Cata. Se presentó en mayo, es una idea fantástica, y, bueno, pues, pero como son cosas a la carta, es decir, es una cosa que te piden, ¿no? Lo tenemos en las páginas web, y entonces, pues, decidimos lanzarlo con fecha, para que se apunta también gente, y muchas veces sois dos, y obviamente dos personas no te dicen, oye, queremos esto en exclusiva, entonces dijimos, bueno, pues, lo hacemos como actividad. No va a ser el modo habitual de hacerlo. No va a ser, no. Es por la fiesta, ¿qué? Sí, es por la fiesta. O sea, nosotros lo hemos hecho así, para que se conozca también aquí, pero que normalmente es, como te he dicho, que te lo pidan directamente a la carta. Dicen, oye, yo quiero estar al día, son máximo diez personas, nunca hacemos marido. Máximo diez, que es un buen número. Es un buen número, tanto para mí, para hacer la ruta, como para ella, para maridar, para cocinar, o sea, porque la gente participa también luego en la cocina, o sea, que... También participa. Sí, todo con vinos de Jerez, o sea, que... Entonces, creemos que no se puede... O sea, el tema de grupos, pues, es otro tipo de... Lo veo más bien para rutas, pero ya para algo así tan específico, que es como una clase realmente. Estás dando una clase. Entonces, la estoy dando yo, la está dando ella, la está dando el chef, entonces, pues, diez personas máximo yo lo veo bien. Está muy bien. Y se lo imagino salió bien, ¿no? Sí, se lo imagino. Con todos los ingredientes, nunca mejor dicho, que estás comentando, saldría bastante bien, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y se repite esta actividad? Se repite el día 16. ¿El día 16? Sí. ¿Y hay hueco por si alguien que te esté escuchando? Hay hueco, sí, hay hueco. O sea, que cualquier persona que quiera probar esta nueva experiencia todavía tiene. Ahora después decimos cómo contactar con vosotras, pero bueno, en principio hay hueco, que es lo principal. Bueno, ¿qué más? Además de no solo catas, además de esas jornadas de no turismo que termina hoy, ¿qué más tenéis que desarrollar en estas fiestas, Maricar? Pues, bueno, en el local de Noso Dojaré tenemos, bueno, Maricarme en mis catas va a hacer por su cuenta, digamos, un taller de vino, González Díaz, y el día 9 tengo una conferencia sobre epigrafía andalusí, que la dará el escritor Miguel Ángel Borrego Soto, y a su vez habrá una exposición de cerámica andalusí, de la artista Alejandra, que es cubana, es fantástica, y se han enamorado de nuestra tierra, así que se ha inspirado mucho en todo lo que es el Andalus y ha hecho una gran exposición de cerámica. Algunas incluso basadas en algo que te puedes encontrar en el Museo Arqueológico de Jerez. Si te das una vuelta, vas a decir, uy, esto me suena. Sí, esa es fantástica. Porque, bueno, Miguel Ángel es arabista, escribió un libro fantástico que se llama precisamente Epigrafía andalusí, son las piezas del museo, y bueno, yo estoy enamorada del Andalus, entonces pues le pedí concretamente de esa, de ese libro, y así lo vamos a hacer el día 9. ¿El día 9? El viernes, sí. ¿A partir de qué hora es? A las 8, siempre las actividades nuestras son todas a las 8. Las actividades son muy buena hora. Sí. Siempre que no haga demasiado calor, pero bueno, es buena hora. Pero tenemos aire acondicionado y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sí. Ajá, venga, más actividades. Yo quiero conocer muchas porque son iniciativas muy interesantes. Sí, pues ya la última sería el día 12, o sea, la última que no hemos hablado de decir, que será un showroom de moda. ¿De moda? De moda, sí, y que es la segunda vez que la hacemos además. Nosotros ya hemos tenido un showroom allí en nuestro Lujeré anteriormente, y esta vez va a ir acompañado de una, digamos que una barra de cócteles de vinos de Jerez. Anda, no son nada más, ¿no? Sí, no, son fresquitos de moda. O sea, combinación moda, cócteles, vino... Sí, no, a nosotros nos gusta mucho el... Y además siempre doy con las sinergias de personas que se asemejan en el enfoque diferente, tanto en actividades como en el vino. O sea, hay que buscar nuevas maneras. No veo nada mal. También está muy bien lo tradicional, pero bueno. ¿Esta también es a las 8 o es entre dólares? Sí, a las 8. También a las 8, ¿no? Y también hay hueco. Sí, sí hay hueco. O sea, que tienen que darse prisa, porque con estas actividades, que la verdad que son bastante interesantes, pues la pena es que sea un número muy limitado, ¿no? Sí. Pero en fin, bueno. Pero es que se disfruta más, es mucho mejor. Si no, no te enteras. O sea, tú como participante no te enteras y el que está haciendo la actividad tampoco trabaja igual. Entonces, pues yo siempre me baso en mi propia experiencia como guía de turismo, llevar a 50 personas o llevar a 8, no tiene nada que ver. Efectivamente. Pues esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y al margen, ¿queda alguna actividad más? En cuanto a las fiestas, están ahí concentradas todas las actividades. Pero después de las fiestas, ¿se repite alguna de estas actividades? ¿Se repiten todas? ¿O cómo lo tenéis estipulado? Yo tengo, por lo pronto, otro showroom de moda, que también con Minos de Jerez, el 23, de una artista saluqueña que su ropa, está pintada a mano, que se pinta sobre ropa. Entonces, una cosa que me pareció muy curiosa, digo, es que hay que hacerlo allí. ¿Y es el 23? El 23, sí. ¿También en vuestras instalaciones? Sí, sí, sí. Que ahora decimos dónde están, por cierto. Sí, no se los Jerez. Además, me voy a deciros que durante las jornadas, perdón, de no turismo, también tenemos allí una, hemos tenido una exposición de arte de Paco Retamero. Ajá. Todo sobre el vino y Jerez, todas las obras de arte de él. Sí, que por lo pronto tenemos el 23 y luego ya directamente así cerrado, ya para el Día del No Turismo, que ya son en noviembre. Lo de San Dionisio, todavía me lo estoy pensando, porque siempre suelo hacer actividades interesantes y quiero hacer algo diferente, porque siempre hago cartas y demás, ¿no? Pero este año, como ya existen no solo cartas, que me parece mucho más interesante, pues a ver qué tal lo hacemos. Lo adecuáis. Sí, sí, sí. Y también pensando un poquito en diciembre, en la Navidad y estas cosas. En la Navidad nosotros, bueno, por ahora, nuevo todavía, no sé, es que voy por mes, porque si no... Va poco a poco. Sí, y porque todo esto yo sigo guiando, entonces pues... Ah, vale, vale, que lo compaginas. Sí. Y en diciembre, por supuesto, las Zambombas las tenemos siempre ofertadas, y de hecho las montamos nosotros mismos, o sea que el año pasado ya montamos Zambombas en distintos mesones, siempre buscamos un sitio acorde, digamos, ¿no? Y por lo pronto eso sí que lo vamos a hacer las Zambombas, igual que hicimos el año pasado. Y más actividades, como se lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros estuvimos en no solo Jerez la ruta Tataliza, por ejemplo, con el jinete verde, que tenemos todos los sábados, pero también de vez en cuando nos inventamos una nueva y las lanzamos, ¿no?, en algún momento y demás. Tengo en mente una, pero no quiero todavía decir, que sería la próxima, pero todavía no quiero desvelarlo. Cuando estés cerrado tenés que venir por aquí para contarlo, sobre todo para que el público os conozca. Sí, probablemente el mes que viene, sí. Probablemente en octubre. Sí. Vale, pues ya lo contarás. Lo que sí quería preguntarte, ¿no solo Jerez cuando naces y qué tiempo lleváis exactamente? Pues, como proyecto nací en el final del 2012, o sea, realmente lleva tres años funcionando, pero bueno, simplemente porque me gustó el nombre, porque bueno, porque aparte de Jerez pues también guío en Cádiz, en Arco, en Sanlúcar, o sea, que no era mucho más. Y también, por supuesto, haciendo un poco los juegos de palabras, ¿no?, de que Jerez es el nombre actual, pero que el toponí me viene mucho más atrás, o sea, vamos diciendo que Jerez es muy conocido ahora por vinos, caballos y tal, pero que hay mucho más, hay muchísima historia, hay mucho patrimonio, entonces quiso tirar un poco de ahí, ¿no? La idea de unir las tres palabras, porque si no, no podía registrarlo, tú no puedes registrar la palabra Jerez, entonces pues me inventé la palabra. ¿La entera? Sí. Y así se deja. Sí, sí, me dejan registrarlo, sí. Y realmente yo, yo siempre digo lo mismo, yo era guía de turismo, desemboqué en empresa por accidente, o sea, me fueron pidiendo cada vez más cosas y digo, mira, al final, pero sin idea de empresariales, o sea, que todo se ha prendido sobre la marcha, contando por supuesto ya con profesionales de empresariales y de asesorías y demás, pero bueno, o sea, ha crecido sola por demanda, vamos a decir. Ajá. Y me comentabas también que estaba Miscata, que ha comentado que es otra empresa también de Jerez y que realiza actividades, pero ¿son empresas paralelas? ¿Os ayudáis? Sí, nosotros nos conocimos hace justo un año, en el primer encuentro de Mujeres Imparables y nos presentaron y nos dijeron, tenéis que conoceros, entonces pues, y tenían razón. ¿Qué sí? Sí, porque aparte del no solo carta, que surgió, bueno, tardamos siete meses en fraguarlo, pero bueno, por fin se presentó en mayo. Luego hacemos también otro tipo de actividades, creo decir, aunque no se llame así tal cual, porque esa es la actividad en concreto, a veces, por ejemplo, este verano hemos tenido en Sanlúcar, una actividad que se ha repetido varias veces, con una bodega, que se llama Los Jereles, entonces hemos hecho una ruta cultural con no solo Jerez, luego hemos ido a la bodega, se ha visitado la bodega y luego una catamaridaje con ella allí. Somos las tres empresas, pero como nos llevamos bien, pues seguimos colaborando, básicamente. Al nombrar a la de Mujeres Imparables, la verdad que fue un encuentro bastante interesante porque de allí ha florecido mucho, ¿no? Sí, de hecho, creo que fue el mes pasado, o en julio creo que fue, hicimos un encuentro el encuentro de Alianzas Imparables, que era ya la presentación de esas alianzas que surgieron en los encuentros, y eligieron diez proyectos de todos los que hubo, o sea, que estaba muy interesante, era como presentar qué pasó, aquello para qué sirvió, y no, pues sirvió para todo esto, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, la verdad es que fue interesante. Pues la verdad que sí, este tipo de encuentros, ¿el encuentro se vuelve a repetir? ¿Tiene ese carácter, no sé si es anual o...? Hemos tenido dos. Ya habéis tenido dos. El primero en septiembre del año pasado, el segundo fue en enero, o sea, el primero fue en Jerez, el segundo fue en Sevilla, y ya lo último que se ha hecho ha sido la alianza, ¿no? Como diciendo, oye, ¿qué ha surgido de eso? Y ahora supongo que volveremos a empezar, quiero decir, eso, las promotoras son Lola, Eva, Inés y María, que son las cuatro promotoras, y las demás, pues, nos apuntamos porque vimos que, bueno, las demás lo digo femenino por el nombre, pero que realmente también hay hombres, le han dicho, el segundo se llamó Encuentro Imparable, porque éramos doscientas personas y había hombres, ¿sabes? Que es lo suyo, que es decir, que somos emprendedores y ya está. Sí, que es abierto a todo el mundo, que principalmente las mujeres, porque también hay un número mayor. Sí, yo creo que sería la idea principal del primer encuentro, pero cuando después, oye, que es obvio, quiere decir, yo trabajo, o sea, que... Efectivamente. Pues entonces ya el segundo se llamó Encuentro Imparable, y ahí sí que había, había de los... o sea, había empresarios, vamos a decir. Comentabas anteriormente, Margarita, que se llama no solo Jerez, porque también miráis un poquito, no sé si es a la costa o a la sierra, ahora no lo explica, pero precisamente te iba a preguntar por eso. Además de Jerez, ¿a qué otras ciudades, o si miráis a la provincia, si miráis más allá, cuéntanos un poco? Pues, realmente, yo lo primero que metí fue Cádiz, porque como estudié allí, pues, conocí, o sea, yo mi gran trauma es siempre, si voy a guiar, te voy a conocer muy bien la ciudad, muy bien, por cualquier calle, yo no me quiero marcar una ruta sin más, no de memoria, porque a veces te encuentras que una calle está cortada por cualquier cosa, y tienes que coger por otra, entonces, ¿qué haces? Entonces yo ese es un trauma que tengo, yo tengo que saber, o incluso si el propio cliente, si hay mucho sol, por ejemplo, yo estuve ayer y antes de allá en Sevilla, me quise morir, pero... Desde luego. Tiene que buscar la sombra, entonces yo necesito saber si esta calle es la que tiene la sombra, y esa no está en mi recorrido, también tengo que saber en esa calle, entonces, pues, he ido muy poquito... Eres muy exigente, entonces. Sí, claro, pero es que si no, no... No, si no, no, si no, no te metas en eso, ¿no? Bueno, hay que ser exigente, pero tampoco hay que ser excesivo. Yo pienso que esas personas vienen de vacaciones o por estudio mil cosas, no les interesa y tienes que ofrecerlo, o sea, te están pagando por eso, entonces, no puede hacer un churrete, no se puede, entonces yo fui empleando poquito a poco, en fin, era que conocí ese muy bien, entonces, pues, Cádiz, luego metí Arcos de la Frontera. También Arcos. Sí, o así, Medina Sidonia, que me gusta muchísimo, pues, poco a poco, la última así, grande, hablo de ruta cultural, ¿vale?, que una cosa es que un grupo te vaya del circuito y quiere un guía acompañante, cosa que es para que le lleve y punto, y otra cosa es una ruta cultural, que eso, a quien te contacta eso porque quiere que esté dos horas hablando de historia por ayuda, entonces, pues, con fechas y mil cosas. Entonces, la última grande así fue Sanlúcar, que es la que metí este verano, precisamente, de ahí surge esta, esa sinergia, ¿no?, con la bodega y con Mari Carmen, y, pero yo hago, básicamente, toda Andalucía y Marruecos, que fue el último que amplié, como fuera de, sí, me pareció más interesante por la cercanía, por la similitud, porque me gusta mucho la Edad Media, entonces, me hablo mucho del Andaluz, entonces, pues, luego comparar con, el año pasado hicimos una ruta, el año pasado y este año paramos en marzo, y por tanto trabajo aquí, que la verdad es que la provincia de Cádiz está vendiéndose muchísimo, no he vuelto a ir, pero el año pasado sí que hice mucho Marruecos y hasta marzo también lo estuve haciendo, que son las rutas andalusíes, que era hacer la comparativa, hacemos visitas de un día, o sea, vamos a Tánger, por ejemplo, cogemos el ferry, por la mañana y volvemos por la tarde, y es hacer la comparativa, entonces vamos hablando de, si pasamos por algún pasaje, digo yo, mira, pues, la calle Cuatro Juárez, claro, sí, o si vemos la, yo qué sé, la mezquita de Sidiabú, digo, pues, es que San Mateo era, o San Lucas era, entonces vamos haciendo comparativas para que entiendan cómo era una ciudad andalusí, cómo era una ciudad andalusí, aunque, más recuerdo, o sea, que Tánger no lo fuera, pero bueno, al tener el islam y demás, quiere decir, la morfología, sí, exacto, puedes hacer la muralla, todo eso se puede comparar bastante bien, entonces, pues... ¿Y tú conocías algo de Marruecos? Siempre, claro. Ah, porque digo, bueno, siempre hay que aprender evidentemente como se ha comentado aquí, pero si lo conoces y se te da bien, fantástico, si tienes que empezar de cero, conocer también otro país, entre comillas, ¿no? No, 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 yo lo mismo que te he dicho de Cádiz, Arco y de Massa. Igual. Sí, 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 no, yo en la Medina de Tánger no me pierdo. Como si fuera Jerez, no, pero igual lo conocí. No me pierdo, no, me encanta, no, ya he ido mucho antes de, como turista, porque me gusta muchísimo. Y de todo lo que llevas haciendo en tu trabajo día a día, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has hecho o lo que más te ha gustado, Margarita? Algo que a lo mejor te ha sorprendido, te ha gustado, te ha, no sé, o lo recuerdes por algo en concreto. O sea, yo, pero en plan, por ejemplo, como ruta, yo te puedo decir, por ejemplo, que tuve un grupo que eran los amigos del Museo de Cataluña, que querían, eran nueve personas, cuatro días en Jerez. Claro, como, si son turistas siempre Jerez un día, ¿no? Y ya más cosas, digo, pero decir, no, no, cuatro días en Jerez. Y además no tenían vehículo, o sea, estaban en el hotel hasta Regia y querían el centro, o sea, y me encantó porque pude enseñar Jerez en condiciones, no sin parar, en ningún día. Comíamos y luego seguíamos, o sea que, y entonces vimos palacios, vimos palacios, incluso, por ejemplo, todavía el Campo Real no tenía las vistas como ahora que ya están estipuladas, con lo cual se tuvo que llamar con mucha atelación. El Bertemati, que no es visitable, se pidió, porque también era un grupo, así, amigos del Museo, siempre se intenta, ¿no? No es un turista, quiero decir, entonces, pues, yo siempre hago la diferencia con los viajeros, que es lo que me gusta mucho más, ¿no? Porque disfruta tú también mucho más, es que el I, sin más, y tú vas hablando y la mitad van hablando entre ellos, pues, me da un poco de pena. Pues sí. Pero cuando tienes nueve personas pendientes y, no sé, visitamos todas las iglesias, todas las del casco histórico, hasta el Carmen, no sé, cosas que no son habituales, ¿no? Nos abrieron San Lucas otro día, entonces, pues, eso me lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y serían encantados, imagino, ¿no? Sí, 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 están súper encantados, muy, muy encantados. Después me escribieron y todo, o sea, que... También, por supuesto, cuando después me escriben algún WhatsApp o algún e-mail, te llena bastante. Evidentemente, eso es un premio grande. Sí, exacto. Evidentemente. Bueno, pues, si alguien, de todo lo que ha hablado Margarita, quiere conocer más o quiere saber dónde está Noso Lojerez, recordamos dónde estáis. El local está en San Mateo, o sea, en la calle Valderrama, número 16. Ajá. Y para contactar con vosotros. Y en la página web, nosolojerez.com, tienen toda la información. Hay teléfono, correos, etcétera. Formulario, todo, sí. Cualquier pregunta, información propuesta, ¿por qué no? Todas las rutas, todo, y por supuesto, lo que se quiera, ¿saltos propone también? También, todo será. Pues, Margarita, muchísimas gracias por estar aquí estos minutos con nosotros. Me parece, la verdad, muy interesante todas las iniciativas que proponéis. De hecho, se pueden disfrutar no solo en la fiesta de la vendimia, sino también después. Y nada, desearos muchísima suerte y que sean muchos años más. Gracias. Bueno, pues, vamos a seguir ahí. Otra propuesta, como ya comentábamos, y ahora vamos a tener la oportunidad de volver con nuestra compañera Ana Carrión, que ya hemos comentado que estuvo en la presentación de las catas magistrales y con más protagonistas. Ahora, si no me equivoco, es con el Teniente de Alcaldesa, Francisco Camas, así que ella nos lo va a explicar. Cuando quieras, Ana. Nos encontramos con el Teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural, con Francisco Camas. Se presentan hoy las catas magistrales, que comienzan este jueves, Paco, una nueva cita con el vino de Jerez, a la que se le abre la puerta a todos los jerezanos y a aquellas personas que nos visitan estos días en nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Nos presenta esta mañana las catas, una cita ya que forma parte obligada de la fiesta de la vendimia, que va mejorándose, que va más, porque como sabéis, este año se ha dado un pasito más en el aspecto de la gastronomía, ¿no?, con un cocinero importante, que es Mauro, y bueno, es una cita y una experiencia importante para todos los sentidos, a todos los aficionados del vino también y de la cultura en general, y una cita importante, ¿no? Por lo tanto, que además se encuadra en el día de hoy un día también relevante, yo diría que quizás el más importante, que significamos la pizza de la uva con la llegada del nuevo vino y, por lo tanto, pues bueno, invitar a todos los jerezanos esta tarde que pasen por la colegial a celebrar la llegada del nuevo vino, la pizza de la uva. Y a las catas magistrales, desde luego, bueno, hay muy buena, muy buena captación por parte del empresario Manolo Cobo, que es quien la realiza también con el apoyo del Consejo Regulador y Empresario de Jerez y Bodegas, y bueno, yo creo que va a ser una cita importante que ya lo viene siendo, ya solo es cuestión de revalidar y de invitar cada vez más gente y sobre todo también a los visitantes, ¿no?, que son los que tienen que conocernos para que nuestro producto y nuestra cultura sea bien difundida. Es una forma también de acercar el vino y el conocimiento del vino a los jerezanos, que siempre decimos, bueno, que somos de aquí, de la tierra, pero que tenemos cierto desconocimiento sobre las diferentes variedades de los caldos de Jerez, y en este caso la implicación de las bodegas y la fiesta de la vendimia cumple ese objetivo de divulgar lo que son los caldos del marco. Claro que sí. Hombre, saber de vino es muy difícil, como saber de cualquier cosa realmente importante, ¿no?, saber de vino es complicado, pero sí, desde luego, las catas te dan una lección general y un conocimiento general de los distintos tipos de vino y se educa el paladar y se aprende también a combinarlo con los alimentos y la experiencia, pues siempre esa amplitud mental, esa amplitud de conocimiento y también de la sensibilidad, ¿no?, de los consumidores. Por lo tanto, las catas son muy importantes para el desarrollo y el conocimiento de nuestros vinos. Pues desde aquí animamos a todos aquellos que nos estén viendo a que acudan estas dos semanas que quedan por delante a visitar y a participar en una de esas catas. Pues sí, a las catas y a las tantísimas actividades que desde la Delegación de Cultura pues se ha puesto al servicio de los herezanos y todos los que quieren participar en ellos. Muchas gracias, Paco. A vosotros. Bueno, pues ahí lo han comprobado estas catas magistrales que se están llevando a cabo en esta misma semana, la próxima también, así que todos aquellos que quieran disfrutar se pueden poner en contacto con el Consejo para hablar de estas distintas catas que se desarrollan, por supuesto, en las fiestas de la vendemía. Ahora vamos a hacer un nuevo alto para la publicidad y enseguida regresamos con más asuntos y con más protagonistas. Hasta ahora.